Mira, allá debajo de la casa de la abuela, esta vanga chancar, no se ve. Ya me he cansado, por eso me he quedado acá. Están cortando, se van a asesinar a los árbolitos. Abrecita. Lejos se ve, este a medio camino. Van a cortar con motosierra. Como vendrá el árbol, ya se va a caer creo. Allá tienen que amarrar para que vaya. ¡Ya se vino! No te creo, no te digo. Se habría roto. Eso es, eso es, no es difícil de romperse.